Guo Shuxing es el nuevo titular de la Comisión de Regulación Bancaria de China. Él ha ejercitado una amplia variedad de puestos administrativos y es un veterano líder del sector financiero. Ampliamos más detalles. La Comisión de Regulación Bancaria de China tiene un nuevo titular. El veterano líder del sector financiero, Guo Shuxing, asumió el control de dicho organismo a finales de febrero. Guo nació en 1956 y ganó reconocimiento público por primera vez con una investigación sobre la reforma económica de China, que realizó durante sus estudios de doctorado. Guo continuó su investigación tras sumarse a las filas de la Comisión Nacional para la Reestructuración del Sistema Económico de China, antaño máximo organismo de planificación económica del país. Incursó el tiempo de las finanzas en 2001, cuando fue nombrado vicegobernador del Banco Central. En 2005, asumió el mando del Banco de Construcción de China y en 2011, se encargó de la Comisión de Regulación de Valores del país. Los analistas consideran que Guo es un dirigente con una profunda comprensión sobre el sistema macroeconómico de China. Él se alzó en dos ocasiones con el prestigioso Premio de Ciencias Económicas Sun Yefang por su investigación sobre las reformas económicas de China. Es además bien conocido por la forma en la que ha hecho frente a varios desafíos. Guo ejercía la titularidad de la Comisión de Regulación de Divisas de China, cuando el país se sumó a la Organización Mundial de Comercio en 2001. Con igual destreza, comandó al Banco de Construcción de China en su estreno bursátil en Hong Kong, convirtiéndose en la primera entidad bancaria estatal de la parte continental de China en cotizar en el mercado hongkones. Asimismo, ganó fama por su tolerancia cero ante el tráfico de información privilegiada y por las reformas de ofertas públicas iniciales implementadas cuando dirigía al Organismo Regulador de Valores de China. Guo también ha ocupado varios cargos administrativos clave. Fue vicegobernador de la provincia de Huichou, en el suroeste de China, a finales de la década de 1990, y gobernador de la provincia de Shandong, en el este del país, desde 2013. Los analistas puntualizan que los mayores desafíos a los que Guara frente serán la gestión de los créditos fallidos de los bancos prestamistas, la regulación de las finanzas en Internet y la cooperación entre las industrias bancarias de seguros y de valores. CGTN en Español